Yo me acuerdo cuando te besé, aquella noche fría en Colombia, yeah Todos los hipócritas envidiándome, nunca querían verme junto a ti, uah Amigos que gané y amigos que perdí, la vida no siempre va a ser feliz, uah Mi pasado fue tan fuerte pero no me cojas lástima, límpiate las lágrimas bebé, uah, uah No llores mujer, yeah No llores mujer